El cultivo de hoja de coca y la producción de droga en el Perú no solo generan daños a la salud, sino también al ecosistema y a la sociedad. Así lo demuestran estudios difundidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA. Según la información, ya se han perdido 2 millones y medio de hectáreas de bosques amazónicos en las últimas cuatro décadas por culpa del narcotráfico. Para Rómulo Pizarro, presidente ejecutivo de DEVIDA, esta secuencia de daños al medio ambiente se inicia con la migración de poblaciones altoandinas a las zonas cocaleras, a lo que le sigue la deforestación y quema de bosques, la instalación del cultivo de coca y la utilización de agroquímicos contaminantes, y termina con la producción de drogas y el uso de insumos químicos desechados a los ríos. Es claro que el Perú tiene en este momento más de 7 millones y medio de hectáreas deforestadas, y dentro de las cuales están estas 2 millones y medio de hectáreas que nosotros hablamos. Y por cada hectárea de coca que se siembra, en promedio son 3 hectáreas que se deforestan. Ese daño al ecosistema causado por estas actividades ilícitas ya ha ocasionado al Perú una pérdida de 4.500 millones de dólares en maderas y servicios ambientales. Por otra parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito detectó que el 90% de los cultivos de coca se encuentran en tierras de protección ambiental y de producción forestal, y solo el 10% en tierras agropecuarias. Además de la tal y la deforestación, la contaminación a las aguas se presenta como un problema gravísimo. Una vez que el producto, que en este caso es la hoja de coca, pasa a ser transformado en droga, han tenido para primero mejorar el rendimiento agroquímicos y posteriormente los insumos químicos para transformar esta hoja de coca en cocaína como producto final. Es más o menos 15 millones, entre 15 y 20 millones de litros que se vierten al año en los ríos. Las zonas más afectadas por estas actividades se encuentran en más de 8 departamentos peruanos como San Martín, Huánuco, partes del Brahe, Ayacucho, Cusco, Junín, Satipo y en algunas zonas de las cabeceras de cuencas en la selva de Puno y Madre de Dios. Sin embargo, ya se están realizando acciones destinadas a combatir este problema y que ya están rindiendo frutos, a través de la promoción de cultivos alternativos como el cacao, café, palma de aceite, palmito y productos orgánicos. En este caso, lo que se propone más bien es comenzar con un título de propiedad, capacitación, luego tenga asociatividad. Y como le digo, la ventaja es que estos campesinos hoy día son empresarios y estos empresarios generan fuente de trabajo. Entonces, es un cambio total. Lo más claro es que la pobreza rural ha disminuido en 10 puntos y eso es muy importante para la economía de la región San Martín y este modelo ya queremos replicarlo en otras zonas. Inclusive, estamos trabajando con otros países en transferirles un poco cómo se ha ido desarrollando la matriz que incluye el modelo San Martín, llamado también Milagro San Martín por las ganas de la gente de cambiar. El 1 de enero entró en vigencia el nuevo récord de sanciones para aquellos que atenten contra el medio ambiente, cuyas penas más severas varían entre los 6 y 10 años de prisión. Ello incluye el atal ilegal, el tráfico de especies y las acciones contaminantes que puedan tener algunas empresas. Desde Lima para nuestra Telenoticias, 24 horas, Verónica Ayala.